Música 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 La gente no pusobuat de decisiones, o sea, para segundo. La gente no puso a la gente que nos dieron. La gente no pusoüğ a la gente, pero no se la puso a la gente. Entonces, la gente nos da en el espacio de juego, la gente, primera vez seguro. Que quiere decir seguro? Que no les nunca hubo cosas peligrosas. Si hubiera sido peligroso o algo que sea peligroso para el bebé o para nuestros niños, no puede ser peligroso. Conjuntamente con la profesora y con el profesor Carlos, se implementa el rincón de fuego y se implementa el campo. Y ahora se hace el piscacho. ¡Suscríbete al canal! El Centro de Garnier El Centro de Garnier Dificio de Tocos El Centro de Garnier El Centro de Garnier El Centro de Garnier Luzجula de Garnier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!